¿Qué significa Nuzlocke? Básicamente es tener todos los dioses open Y si pierdo una vez con ellos Pues ya no puedo volver a jugarlo He perdido con unos cuantos la verdad ¿Te ha subido el puto gas? Nice Bueno, en early contra una Jin Wei Aunque sea, ¿no? Se ha pillado un shell Dios, mi 3 es una puta mierda Ahora que me estoy dando cuenta Bueno ¿Qué dice Joaquín? Ayer aprendí la lección Y ya no te pongo lo de Janus ¡Grande, Iván! A ver cuándo coño se le va a esa mierda ¡Fuck out! Supongo Que no puedo Overextendear mucho, ¿no? Tampoco lo puedo pegar mucho Bueno, el pavo tenía el red No le gasta la ulti tampoco Sí que le he gastado el shell No está haciendo de defensa Tengo que matarlo ahora for sure Si no Es probable que pierda la partida Bájate dos tonitos Putita Yo, un lugar do... Uno más Como que doy asco Contra Jin Wei, ¿no? Vaya puto matchup de mierda Tengo que hacer tiempo Para mi ulti Tengo que hacer tiempo Tengo que hacer tiempo Tengo que hacer tiempo Demasiado Tengo que haber chileado un poquillo Y ya está Pero es que tiene el potencial este De hacer lo que le sale a punta de la polla A la Jin Wei Y si le blinqueo en la cara Solo tiene que tirar un De esta de atrás Y ya He perdido muchas waves Dos en concreto Pero bueno Ahora con el red A ver si lo puedo matar El pavo tiene el shell ya Tiene así también Bueno, tengo yo el berserker I guess No le gasto a la ulti No le gasto al shell O sea, es que Llevo unos cuantos días De matchups, tío Entre los putos Uno versus uno Del warchi Y las duels Me está pareciendo surrealista, tío Te lo juro Me está pareciendo surrealista, tío Pero bueno No es que se me la toxic Que poco cool aún tiene, tío Es la mierda esa Bueno He gastado ulti el shell Si puedo hacer un poquillo de tiempo Maybe Uy, aquí ha muerto O no Que yo, que troleada Casi me muero yo, tío Hostia puta Que miedo A ver, va a quedar antes Fact, dude Se me voy a ganar una Jingwei Bueno, muy buena kill Pero lo veo bastante negro La verdad Lo veo bastante negro Qué bien lo he hecho, tío Qué bien lo he hecho Me cago en la puta, tío Qué bien lo he hecho Vale, muy buena kill Robo el red también Me pillo esto Para que no se lo pille él Ah, no he pillado el red Ser gilipollas, tío Pensaba que me había dado tiempo, tío Bueno Pula me daño Como dijo Aristóteles Vale, va, que yo Pillo full Toxic Voy a pillarme el Exe Dengue ahora Hostia, pero esto ha sido una troleada, ¿no? Haberme pillado la Toxic Si el Exe hace lo mismo Ah, bueno, pero no me quita lo de los básicos Buah, necesito cerrar El Exe Cutioner Ipso facto Joder, si no le quito una mierda ¡Hermana! Yo open poro Muchas gracias, mi loco Es que tampoco me puedo tirar, tío O sí Es que le va a dar tiempo a tirar la ulti, for sure Bueno, si limpio bien Y si no, pues nada Vea acá, rápido Aunque esté vendiendo la mierda esa Pero es lo que hay Necesito el Exe for sure Cuanto antes Ha sido una... Ha sido un error Pillarme la Toxic de tercero En vez del Exe No quito nada A ver si puedo limpiar Y volver rápido Si no me lo llevo, llévate Un Forge Me quita el triple Que yo con los básicos Se puede hacer el Fire Ahora si quiere Va a quedar rápido Pillo el Exe Ha ido a medio en vez del Fire Necesito Tengo que hacer críticos Para ganarle una Yin Wei Pero es que no puedo Tampoco Machas de mierda Joder Y que el Pavo No tenga el Red Voy a hacer tiempo Y ya No puedo hacer otra cosa Me estaba siguiendo No me he fijado Bueno, esto es bueno para mí Está pidiendo daño de Torre Y eso La puede curar Pero Ahora vengo Healthy Para el Red Se está haciendo el Crítico Se está haciendo el Crítico Nada, tío Es que vaya puta Estafa de Macha Loco ¿Qué hago, tío? Si no puedo hacer nada Loco O sea, me toca hacer El Silver Branch Para tener el Power Y me toca hacer Un puto Spectral Que me vendo La Toxic ¿Por qué vas a hacer críticos? No me cabe Y siempre tiene la presión Del Red Y pierdo todos los Uno para unos igualmente Aunque yo tenga el Red Él, ¿no? Esto es horrendo Está siendo catastrófico esto Spectral de último, tío Me voy a cagar En todo lo que se menea No 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 la Fallo, tío. ¡Y fallo, tío! ¡Y fallo! ¡Y fallo, tío! ¡Ay! Podría haber ganado el puto game ahí, tío. ¡Oh! Con lo bien que lo he hecho, joder. ¡Ay! El exe mejora de estar rotísimo. Pero ahí solo he ganado por el... Joder. Ahí solo he ganado por el... Sí, lo he ganado por el branch. Quillo, qué mala suerte estoy teniendo, tío. Pero bueno, si le estoy ganando y el pavo tiene el red... Y no tengo el espectral... Algo bueno... Con algo bueno nos quedamos. Quillo, ¿este tío no se ha hecho los putos cofres nunca o qué, tío? ¿De atrás? Supongo que no, porque nunca sales andando de base con Jingwei. Voy a hacerme... Un thorn, supongo, ¿no? A ver, que esa alfa y la misma no me importa mucho, la verdad. Vamos a baitarle que sí va quedando. ¿Cuánto le quitó a esto? Ah, una miseria. ¿Qué es esto? Madre mía, tío Hostia, me acabo de correr, tú ¿Pero habéis visto eso? 100 a 0, tío 100 a 0, tío ¿Cómo coño ganará esta mierda? Puto Silver Branch Qué roto está, tío Y me gana con más daño, ¿sabes? Vaya puta estafa, tú